La particularidad de estas piezas es que la fábrica emite un certificado sobre quién es el comprador, ¿no? ¿Quién es el comprador? ¿Cuándo lo compraron? En fin, hay un certificado, un seguimiento sobre quién está utilizando, usando los bellos relojes Rolex, ¿no? Esto es Cabildeo Digital. Hola, Amalia. Hola, amigos del planeta. ¿Cómo son las cosas? Se nos ha ido marzo y comienza el mes de abril, el cuarto mes de este 2024. Por supuesto, con noticias de último momento. Vamos a analizar, vamos a comentar en el programa de hoy día las cosas que están pasando en Perú con la presidenta Dina Boluarte, con las dramáticas horas que está viviendo el MAS rumbo a su desaparición o si se ponen de acuerdo para una candidatura para las elecciones del próximo año. Con una sanción atrafigura esta especie de dealer, de intermediaria de combustibles en varios países del mundo. Pero quiero comenzar con Amalia haciendo un comentario sobre la Semana Santa y lo que ha ocurrido en Nicaragua. Adelante, Amalia, por favor. Hola, Cacho. Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Y bueno, un abrazo para todos ustedes. Felices Pascuas. Esto significa que a pesar de los momentos duros, inclusive la muerte, siempre hay una esperanza. Siempre podemos volver a empezar a pesar de los golpes que nos pueda dar la vida. Bueno, golpes es lo que dio la dictadura de Ortega en Nicaragua, a quienes participaron de la procesión de Semana Santa. Cuatro mil efectivos desplegados porque Ortega está peleado con todo el mundo. Solo tiene que existir él y su séquito porque se ha convertido en un despiadado rey de ese pequeño territorio en Centroamérica. Y bueno, está a muerte contra la iglesia y uno no puede creer que desplacen policías para dispersar la procesión de Semana Santa. Pero bueno, si eso es impactante, el escándalo de los relojes en el Perú nos deja boquiabiertos por una razón muy simple, porque la fiscalía definitivamente es independiente en el Perú. La fiscalía estuvo presidida por una mujer que fue la que procesó al depuesto, al renunciante anterior presidente Pedro Castillo, pero también cayó esa fiscal Cacho porque no había tenido título de abogada y era la fiscal general del Perú. Qué escándalo más atroz. Pero el escándalo de los relojes fue terrible porque la fiscalía entró a la mala al domicilio particular de la presidenta del Perú y a el Palacio de Miraflores, a su despacho y todo a la saga de unos relojes Rolex. Sí, Amalia, lo que sucede es que en el último tiempo algunos medios de comunicación y por supuesto el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, como se conoce en Perú, comenzaron a percatarse que la presidenta Dina Boluarte lucía lujosísimos relojes de mala marca Rolex, estos relojes prácticamente exclusivos en cada una de sus apariciones públicas. Siempre les lucía uno que otro reloj de distinto tono, de distinto color, de distinto diseño y comenzó a llamar la atención esta utilización de estas piezas únicas, prácticamente se las conoce así, y entonces se comenzó la investigación que derivó en esta intervención tanto de su despacho como de la residencia presidencial. Dina Boluarte salió en las últimas horas a denunciar que hay una especie de acoso permanente en su contra y que es parte de una especie de una movida política para desestabilizar su gestión. Pero, par y paso, su antiguo partido, Perú Libre, porque tanto Dina Boluarte como el presidente Pedro Castillo, te acordarás Amalia, amigos que nos observan, fueron parte de una misma fórmula que ganaron las elecciones hace un par de años, ambos representantes de Perú Libre. Bueno, este partido, a través de una parlamentaria, Margot Palacios, ya ha planteado la posición, la moción de destitución de la presidenta Boluarte. Ellos le llaman vacancia. Entonces, es bien probable que, como ocurre en el Parlamento, en el Congreso peruano, si no se consigue la cantidad de votos, pueda salvarse. Pero si hay, digamos, un clima adverso a la presidenta Boluarte, el Congreso pueda votar la vacancia y, por tanto, tendrá que retirarse, ser destituida para ser investigada como una ciudadana más. Entonces, va a acumular Dina Boluarte esa larga cadena de presidentes involucrados en actos de corrupción. Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Goyanta Humala, Fujimori, Alejandro Toledo, realmente a todo el mundo acabó, ahí acaba siendo parte de la galería de los presidentes cuestionados por actos de corrupción allá en la República del Perú. Sí, el punto no es si tenía muchos relojes. En el allanamiento a su domicilio encontraron 10 relojes muy hermosos. El tema es que un reloj Rolex cuesta 16 mil dólares. Y si uno tiene muchos relojes, la pregunta es de dónde sacó plata para conseguir tantos relojes. La particularidad de estas piezas es que la fábrica emite un certificado sobre quién es el comprador, ¿no? ¿Quién es el comprador? ¿Cuándo lo compraron? En fin, hay un certificado, un seguimiento sobre quién está utilizando, usando los bellos relojes Rolex, ¿no? Y claro, en ninguno de los casos hay un certificado a nombre de Dina Boluarte o de parientes que le hubieran regalado un cumpleaños, la hermana, la madre, en fin. Entonces se sospecha que son relojes que se regalan como parte de un acto de corrupción. Ese es el punto. Acá no son los relojes, sino el reloj como un instrumento de corrupción, porque el presidente o presidenta no puede recibir un regalo porque es un soborno. Obviamente, Gachito, si te regalan un reloj Rolex, ¿no? Salvo que sea tu hijo, tu pareja y que, bueno, sean solventes, obviamente, para un regalo de 16 mil dólares. Si no es eso, es un regalo de una empresa a cambio de algo, ¿no? Y eso es lo que corrupción. Y Dina no ha podido justificar de cómo es que tiene ese reloj. Los relojes, los que encontró no son Rolex. Tenía 10 relojes en la casa, pero no son Rolex. Son muy lindos relojes, pero no son aquellos que la prensa encontró en público. Ella participaba en una conferencia de prensa y el relojito en la mano. Y la prensa, enfoque de primer lado, ¿sabes cómo son los camarógrafos de malvados, no? ¡Bum! Al reloj. Y entonces el periodista denunciante mostró varios relojes, ¿no? Varios relojes. Estos no los encontraron, pero encontraron una ficha, una ficha a nombre de un gobernador de Ayacucho, que se presentó y parece que querían tapar el asunto con algún reloj Rolex similar, falsificado, que ella diga, no es auténtico, me lo compré en la esquina a cuatro soles locos, ¿no? Pero no han podido. Yo creo que a raíz de esto, mira, de esto parece pequeñas cosas, pero tiene que ver con la actitud de un dignatario de Estado, con la solvencia moral de un dignatario. Yo creo que Dina cae, ¿no? Yo creo que Dina cae. Pero es una cosa rara, vive un tormento político eterno, no hay estabilidad política, pero tiene una enorme estabilidad económica que le da un enorme crecimiento económico. Sigue siendo un país muy atractivo para la extranjera, particularmente para la minería. Y esa es la particularidad de Perú. Tambalean sus gobiernos, caen sus gobiernos, han habido manifestaciones para nada, pero nada de eso altera esta enorme estabilidad y crecimiento económico que tiene. Así es, Amalia. En este momento la situación de Dina Boluarte es, por lo menos, es que está en la cuerda floja. Veremos qué es lo que ocurre con las acciones fiscales y con la acción del Congreso para ver si eventualmente se aprueba la vacancia del principal cargo público que tiene el Perú. De ser así, yo creo que se va a precipitar la convocatoria a elecciones, que esa era la tarea, además, que se le encargó a Dina Boluarte. Ella un poco cambió los planes, resistió ese encargo inicial tras la caída de Pedro Castillo y resistió durante todo este tiempo después de que Pedro Castillo fue encarcelado y juzgado y con el proceso en contra. Pues resistiendo, resistiendo, pero parece que este tema de corrupción también se la va a llevar por delante, perdón. Y entonces yo creo que una salida va a tener que ser ya adelantamiento de elecciones, una convocatoria nueva con nuevos candidatos, me imagino, con nuevas propuestas, nuevos partidos y a ver qué sucede para tratar de salir de este estigma de presidentes vinculados con actos de corrupción. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.